qué tal amigos cómo están les vamos a presentar este modelo nuevo que tenemos en el eleven audio de subwoofer el cual créanme que es un subwoofer de mucho mucho poder y vamos a conocerlo rápidamente vamos a verlo por la parte de atrás que es lo impresionante de este subwoofer para que ustedes observen el tamaño del imán del imán perdón que es muy 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 grande en el cual este maneja 2000 watts rms pero créanme que les va a soportar muchos más watts sin ningún problema tenemos una canasta de aluminio bastante rígida como lo pueden observar también tenemos otro otro sistema de ventilación en el cual como pueden observar ya nos va a ayudar a enfriar más rápidamente lo que es la bobina además que tenemos una bobina de 3 pulgadas black coil también una característica especial en este nuevo subwoofer que tenemos el cual es el modelo EXS W12M el cual tenemos dos presentaciones en 12 pulgadas 15 pulgadas y en variantes doble bobina de 2 ohms y doble bobina de 4 ohms amigos vamos a observar también por este otro lado lo que es la suspensión que es bastante bastante rígida y muy amplia lo que quiere decir que le vamos a poder meter muchos watts y la excursión va a estar brutal para este subwoofer tenemos un cono de papel rígido muy 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 pesado lo que va a ser que estas notas graves las podemos reproducir sin ningún problemas y también tenemos el cono cosido a lo que es la suspensión tenemos el cubre polvo también imitación frígida de carbono que le da una vista bastante elegante como podemos observar y bueno amigos este subwoofer ya lo tenemos disponible para todos ustedes recuerden es el modelo EXS W12M en presentación en 12 pulgadas 15 pulgadas y variantes de doble de 2 ohms y 4 y doble bobina de 4 ohms amigos la recomendación que le damos para usar este subwoofer mínimo un amplificador de 2500 a 3000 watts rms para que lo puedan alimentar al 100% ya que si ocupan otro otra pieza de este mismo modelo tenemos que duplicar la potencia en la descripción del vídeo vamos a dejar todos los informes para las ventas y su aporte técnico para que puedan utilizar correctamente todos nuestros productos y obviamente le saquen el mayor provecho a nuestra marca no sólo ven다고 no no